Es como domingo Queremos alegría para pasar el día Y todos juntos disfrutar Que suene ya la banda, la fiesta va a empezar Que suene ya la banda, que no se tarde más La música no suena, la gente desespera Que no se hagan de rogar La lluvia dejó pasar el sol y te encontró feliz La lluvia nos descubrió su voz y solo fue por ti Arcos de color y el mar en un cielo azul Voy a tener, voy a tener Oh, oh, Judy, te quiero cantar Tú has sido principio y final El principio de mi nueva vida Y el final de mi soledad Oh, oh, Judy, te quiero cantar De tu mano más gorda se hará Esa senda y quiero contigo Caminar Poca cosa tengo para ti Poca cosa, pero al fin Lo que importa es que nuestro amor Sea cada día más fuerte y mejor Oh, oh, Judy, te quiero cantar De tu mano más gorda se hará Esa senda y quiero contigo Caminar Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque no te lo diga Aunque no te lo diga Si tú estás yo no siento alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de vida Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento en que llegaste a mí Pido y doy gracias a la vida Y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca hice así Que mi vida comienza cuando te conocí Somos amigos desde niñez Por eso te pido Ayúdame esta noche contigo Voy a salir Rey de este mundo Me quiero sentir He de olvidarme de aquel fracaso De aquel fracaso Él, ayúdame En tu amistad te he puesto toda mi fe Él, ayúdame Y tiéndeme la mano de un hermano Él, ayúdame En tu amistad te he puesto toda mi fe Él, ayúdame Y tiéndeme la mano de un hermano Buscaremos un lugar para amar Y soñar hasta el fin de semana Buscaremos un lugar para amar Y soñar hasta el fin de semana La felicidad de la mano El amor vendrá La felicidad de la mano El amor vendrá Dejaré la llave en mi puerta Esperaré tu vuelta Estará así toda la vida Por si hace volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Para ti estará abierta Estará así toda la vida Por si hace volver algún día Aire de fiesta Los chicos y chicas Radiantes de felicidad Aire de fiesta Aire de fiesta A tiempo de marcha Para papá Por alegría Copidos del brazo Con aire de gran amistad Todos a coro Cantando con fuerza Para papá Estamos decididos Estamos decididos A pasar este día Con gran alegría Y de buen humor La gente sonríe Cuando ve que pasamos Y que gritamos Viva la vida Y arriba el amor Aire de fiesta Los chicos y chicas Radiantes de felicidad Aire de fiesta A tiempo de marcha Para papá Para papá Para papá Para papá